Los colegas aquí en la mesa y al pueblo dominicano que nos sigue a través de la Z y el gobierno de la tarde, señores, quiero dedicar un pequeño espacio a la memoria de don Osvaldo Virgil, por varias razones. Bueno, primero por el afecto que yo le tenía personalmente, siempre dialogaba con él cada vez que iba a Montecristi, porque era un hombre de una vasta experiencia, enciclopédica experiencia y conocimientos, en todos los órdenes, hablaba de todo, don Osvaldo, y entonces me gustaba recrearme con él cuando iba allá, a mi pueblo natal, y entonces ahora él ha fallecido a los 92 años, una larga vida y muy fructífera vida. Se fue a los Estados Unidos temprano, con su familia, y allí, bueno, pues practicó lo que él aprendió de niño en Montecristi, a jugar béisbol, y entró al béisbol en el 1956, el 3 de septiembre, que es el día del pelotero dominicano, precisamente en honor a esa fecha, en que él ingresó. Se volvió un líder del deporte dominicano y mundial, yo diría. Por eso, el deporte está de luto hoy, pues, por la muerte de él, el presidente ha declarado día de duelo, en Montecristi declararon también tres días de duelo, de parte del alcalde municipal. Y es una celebridad, mañana es su entierro, va a estar ahí, la presencia de muchas personalidades nacionales e internacionales, de manera que don Osvaldo Viril Lorega no ha fallecido, a los 92 años, en Montecristi. Allí nació, se crió, fue a Estados Unidos, y cuando volvió, se fue a Montecristi, ahí murió, en su pueblo natal, querido por todo el mundo. El aeropuerto lleva su nombre, y probablemente ahora, después de fallecido, indiscutiblemente que muchos honores se le harán, muy merecidos. De manera que descanse en paz, don Osvaldo Viril Lorega, ¿no? Y nuestras condolencias a sus familiares, que son nuestra familia también. Así es que en paz descanse. Bien, señores, eso por un lado. Por el otro lado, el presidente acaba de asignar el tercer director de migración, en cuatro años. Es la tercera persona que va al frente de esa institución. Y se crean muchas expectativas ahora, con el nuevo nombramiento. Nombró un militar. Nosotros, en un comentario aquí, le habíamos sugerido al presidente, de que designara un militar en esa posición, por el hecho de que el control fronterizo está en manos de militares. Y entonces, a un civil se le hace muy difícil darle órdenes a los militares de alto rango. Y más que la Dirección General de Migración. Es una institución que trabaja con militares, y no tiene militares para ellos. Que eso debería ser una tarea de futuro. Crear un cuerpo migratorio propio de la Dirección de Migración. Es decir, sus propios oficiales. Para que obedezcan estrictamente las órdenes del director. Pero, ¿qué pasa? Que el director de migración ahora trabaja con las diferentes fuerzas militares. Con policía, con guardia, con miembros de la marina, miembros del ejército. Y entonces, si él no tiene el rango, es muy difícil que él pueda impartir órdenes y que se cumplan. Yo recuerdo en los tiempos de Balaguer. Balaguer siempre, cuando nombraba un director de migración, le daba un rango militar. Y lo hacía que se vistiera de militar. Para ejercer su posición. Normalmente le daban el rango de coronel. Bueno, pues ahora, el presidente ha nombrado un alto oficial. Un vicealmirante de la Marina de Guerra. Eso es el rango como mayor general, ¿verdad, Juan? Algo así como mayor general en el asunto de las Fuerzas Armadas. Y no a todo un oficial. Es un oficial capacitado, entrenado, ha trabajado en todos los órdenes, en diferentes cosas. Este hombre lleva una larga vida militar. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Y sé que es eficiente. Es un hombre eficiente. Que como se habla de que el problema migratorio tiene mucho que ver los militares. Aunque es más complejo de ahí. Tiene muchas aristas este asunto de la inmigración ilegal. Pero el control fronterizo es del militar. Entonces ahí está un militar del más alto rango. Y un hombre que es difícil bajarle raya. Yo estoy seguro que en esa posición, yo lo conozco hace muchos años, él puede hacer una buena gestión. Y puede satisfacer las expectativas que está esperando la gente. ¿Qué es lo que espera la gente? Que pare esa hemorragia que hay de esa porosidad de la frontera, esa inmigración, ese desorden que hay en aspecto migratorio en la República Dominicana. Que lo pare. Y él puede hacerlo. Ahora, necesita apoyo. Porque la dirección de inmigración es una dirección muy débil. Muy débil. Yo le cité una debilidad que no tiene agentes propios. Oficiales propios que puedan ejercer la función. Tiene que valerse de otras instituciones. Esa es una debilidad. La otra debilidad es el presupuesto. Eso yo no sé cuántas camiones que tiene, pero no deben ser muchas. Usted sabe, cada vez que atrapa un ilegal en Higüey, y que hay que llevarlo a Dajabón. Ya usted sabe lo que eso representa. Pues son seis horas de viaje. O sea, hay siete horas de viaje. Y eso representa recursos, dinero. Mucho combustible. Los albergues, para mientras tanto los ilegales se deportan, también son precarios. Ahora se ha estado haciendo últimamente un esfuerzo. Venancio hizo un esfuerzo, pero Venancio, ¿cómo puede Venancio parar ese...? Porque todo el mundo sabe que en el aspecto migratorio hay un negocio, que mucha gente se favorece. Los traficantes de ilegales, ¿a quién nos le pone la mano? Bueno, nosotros decíamos en un programa anterior, que desde el 2023, hace más año y medio, fue que se sometió a unos cuantos allá en Montecristi, una fiscal que sometió a unos traficantes de ilegales ahí. Pero jamás se ha vuelto a hablar de eso. Las parturientas que vienen a los hospitales no vienen solas, ya vienen en autobuses que lo preparan y pasan por los controles de chequeo militares. Entonces alguien se encarga de eso. Entonces vamos a perseguir a esa gente. Como dijo el ministro de Relaciones Exteriores, en estos días dio en el clavo. Vamos concomitantemente con las redadas que se le hacen a los haitianos ilegales. Vamos al mismo tiempo a combatir el tráfico. Los traficantes, que solo... Si usted combate a los traficantes y le da ejemplo y lo condenan, los demás cogen miedo, echan para atrás. Entonces muchos de esos que llegan aquí, señores, yo ayer pasaba yo por Navarrete ahí, el fin de semana que estuve en la línea. Y entonces me detuve un momentito ahí en un lugar que hay, un parador que hay, que venden unos chivos muy buenos. Y me paré ahí un rato, ahí a la entrada de Navarrete. Ese, tú sabes que el último chequeo está allá en Jicomé. El último chequeo por la frontera norte. Está en Jicomé. Hay como siete chequeos hasta llegar a Jicomé. Y ese es el último. Entonces de Jicomé después viene el Navarrete. Ahí en Navarrete tú te encuentras cinco autobuses parados en la acera. Y yo me puse a observarlo. En poco tiempo llegan los motoristas, que son los que traen a los haitianos, y van llenando el autobús. Cuando se llenó de haitianos, entonces el autobús arranca. A partir de ahí no tiene control. Ya llega a Santiago. Y de Santiago ya se puede meter en Higüey. O a cualquier otra provincia, porque no hay control por ningún lado ya. No hay chequeos. Entonces, ese es un negocio que se hace a la vista de todo el mundo. Y hasta que no se pare ese negocio, la migración va a seguir. Naturalmente, tenemos que entender que ahora hay una situación de crisis muy especial en Haití, que aumenta la inmigración a la República Dominicana. que es una situación en Haití que no se va a resolver por ahora, porque ustedes han visto el descuido y los gritos que ha dado el presidente en los foros internacionales. El último fue ahora, en la Asamblea de las Naciones Unidas. Y la comunidad internacional se ha dado preocupado de esa crisis haitiana. Mandaron unos cuantos oficiales de Kenia y policía. 400, creo que son 400, 450. Que no han podido hacer una labor eficiente. Las bandas siguen campeando por sus fueros en Haití. No han atrapado un solo, un solo bandolero de eso. Uno solo. Y B.Q. se vive burlando de ellos a través de videos que firman en Haití. Y el Consejo Presidencial, lo que está en división entre ellos, buscando beneficios y problemas ahí. Eso no se está resolviendo. Esa situación tiende a agravarse. Esa pertencia que hizo el presidente Abinader en las Naciones Unidas ahora, en la 79 Asamblea, de que si no se le pone atención al problema haitiano, y la crisis no se resuelve, que entonces la República Dominicana va a tomar medidas. Presidente, comienza a tomar las medidas. Esa de Luis y Esther puede ser una medida, pero dele apoyo y refuerzo a él. Comienza a tomarla desde ahora. Porque no es verdad que a final del año que viene, del 2025, en Haití se van a hacer elecciones, y aún se hagan elecciones, solo que va a agravar la situación. Porque ahí no están las condiciones dadas para resolver ese problema todavía. Porque la primera tarea es pacificarlo, y no se ha hecho nada, no se ha hecho gran cosa en ese aspecto. Entonces vamos a comenzar a tomar medidas. Esa de Luis y Esther es buena, pero si lo dejan solo, con esos problemas de esa migración, que es múltiple, está el problema de la contratación ilegal de haitiano, está el problema de las parturientas en los hospitales, está el problema de los estudiantes haitianos en las escuelas, está el problema de la porosidad de la frontera, el problema de las visas ahora, y escribió Leonel Fernando una cosa que, bueno, yo no quiero ni darle mucha publicidad a eso, porque me lo consideré exagerado, que llegaron 400 mil haitianos con visa, en este año, nada más en ocho o nueve meses. No, yo ese dato tendría que verificármelo la Cancillería, que a propósito debería responder eso, debería responder eso, porque eso es inconservible para mí, 400 mil visas en nueve meses. No, no, eso es verosímil. Pero cuando usted lo divide, entonces eso le da, ¿cuánto da? 50 mil visas por mes. Eso es imposible en seis consulados en Haití, y más que los consulados, están cerrados. Están cerrados, esa es la última información que tenemos, que están cerrados y todavía no se han reabierto todavía. Entonces, como eso son cifras que tiene la Cancillería, tiene que verificarlas. Porque el asunto de la inmigración excesiva de haitianos en el país, es una preocupación de todos. Eso es de la República, esto no es del PRM, ni del gobierno del presidente Abinader, ni de los partidos políticos, esto es de todos los dominicanos, y el grito que se está dando es un grito ciudadano. La última marcha que se hizo ahí fue concurrida, y la gente se manifestó a través de diferentes medios. Entonces, ese es un problema prioritario, y el hecho de que el presidente haya designado a Alí Ballester ahí, un militar de alto rango y muy capacitado, indica que también él está preocupado por la situación. Entonces, presidente, está bien eso, vamos a apoyar a Alí, a ver si definitivamente podemos, no parar definitivamente, porque sabemos el problema que hay, pero controlar esa situación. Vamos a controlar la inmigración, vamos a reclutar la cantidad de haitianos que necesitamos como mano de obra, y a controlar el reto, porque yo vi hoy en la John F. Kennedy con el 27 de febrero, en esa intersección, hay más de 100 haitianos vendiendo todo tipo de chucherías. Ya desplazaron a los dominicanos en las esquinas de la capital. Entonces, si eso va a seguir, va a llegar un momento en que nosotros vamos a ver arrabalizada esta ciudad y el país, porque todos sabemos, sin discriminación, que no es verdad que nosotros discriminamos a los haitianos por racismo ni por nada de eso, tenemos que decir que ellos tienen costumbres distintas. Si usted va a Puerto Príncipe en Haití, que es la parte más a la zona de Petionville, usted da cuenta que eso se convirtió en un mercado, porque el haitiano tiene esa cultura de mercado, de arrabalización y esas cosas, que es propio de ellos. Entonces vamos a convertir a la República Dominicana en eso. Mucho cuidado con eso, de manera que nosotros resaltamos el nombramiento del IBA y Ester, porque entre militares pueden entenderse más fácilmente, en migración, y solicitamos, sí, modestamente, que se le dé el apoyo, tanto a las autoridades, al más alto nivel, como a la ciudadanía también. Démosle un voto de confianza, a la IBA y Ester, a ver si paramos ese desorden que existe en la migración de haitianos en la República Dominicana. Gracias. Gracias.